Y vean nada más, ya tenemos nuestras galletitas exquisitas, y vamos a partirlas para que veas que rentas son, todavía están calientitas, pero quedan maravillosas. Hola amigos, y para hacer rápidamente estas galletas tan deliciosas de coco, tenemos una taza de coco rallado, molido, hay sin azúcar y hay con azúcar, el de con azúcar lo tienes que enjuagar a que quede perfectamente sin nada de dulzor, estirarlo una hora antes, y luego secarlo con toallas de cocina. Si lo consigues sin azúcar, nada más lo muele sin ningún problema. Vamos a agregar un huevo chico, te voy a agregar, esta es mi cajeta o dulce de leche, al cual te voy a dejar un enlace directo, de este dulce de leche que está rebajado en azúcar y en grasa, que queda riquísimo para cocinas especiales. Y le agrego aproximadamente unas tres cucharadas, de este delicioso, deliciosa cajeta o dulce de leche. Que queda súper rico, pocos ingredientes de estas galletitas, integrados. Y aquí tengo un cuarto de taza de leche light, es solamente un chorrito nada más. Si te queda muy aguado, le puedes poner más harina de coco, y solamente es para hidratar. Y perfecto. Aquí tengo mi chalolar engrasada con aceite de coco, y la mezcla la metí al congelador unos minutos, para hacer nuestras galletitas deliciosas. Rápidamente con dos cucharas. Y así hacemos hasta terminarlas. Y bueno, le vamos a poner un poquito de coco por encima, y se va a ir a 170 grados, por unos 25 minutos, de 20 a 25 minutos, en cuanto veas que está doradito, huele rico. El coco es muy fácil de quemarse, así que vigílalo bastante, para que queden perfectas. Y bueno, aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, yo te digo que son muy delicado el coco. Entonces, desde los 10, 12 minutos, vigílalas, para que no se queden. Y bien, aquí tengo ya mis galletitas, a las cuales ya la abrí, y voy a probar. Son unas galletas exquisitas, con un excelente sabor. Quedan fantásticas, espero las prepares. Y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal, para que disfrutes de estas recetas y más, que son súper, súper saludables, espero la hagas. Son fantásticas, rápidas, y pocos ingredientes. Gracias, y te veo en el siguiente video. Gracias.